Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo de mi serie buscando juegos gratis por distintas plataformas tanto pueden ser que sean gratis, que los pongan unos ciertos días y los puedas pillar como que de repente los ponen gratis para siempre como siempre son gratis y tienen otra forma de conseguir dinero dicho esto, hoy es el juego Los Sim 4 este juego es muy positivo, está en la plataforma de Steam y bueno, al que le guste este juego, pillarlo como siempre digo, yo recomiendo solo juegos que a mí me parece que son interesantes no cualquier juego, porque hay muchos juegos gratis que ni los instalarías y este me parece que al que le guste este tipo de juegos se lo pille y lo pruebe el que lo ha jugado y le gusta pues perfecto y el que le gusta este tipo de juegos y no lo ha podido probar pues también perfecto ir a la página de Steam buscarlo y está totalmente gratis y espero que os guste y hasta otro nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!